Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a un vídeo de felicitaciones de navidad, os quería desear a todos y a todas vosotras felices fiestas, feliz navidad El día de hoy, noche buena, hay mucha gente, no pero no es navidad aún, bueno de hecho cuando suba este vídeo ya va a ser navidad Así que sin más, de nuevo, muchas muchas gracias por este año maravilloso que me habéis hecho pasar Ha sido un año muy duro, hablaré sobre esto en un vídeo a final de año He tenido posiblemente el peor año de mi vida en términos de salud y en términos de, sobre todo de salud mental también Porque lo he pasado bastante mal, pero de verdad que muchas gracias a vosotros por este año que me habéis hecho pasar Vení a avisar de que voy a estar en directo, vale, vamos a hacer un directo navideño Hoy hay un directo especial del OPTC, vamos a estar en directo viendo las novedades sobre el One Piece Treasure Cruise Que hoy va a haber un vídeo especial de nuestro querido amigo Yoshi, el productor del juego básicamente, el nuevo director del juego Y básicamente esperamos cosas muy interesantes, supuestamente se va a anunciar el Roger, no se sabe si será para Global o únicamente para JP Pero en el caso de que sea únicamente para JP lo vamos a tener también algo nuevo en Global Así que sin más, como mencionaba, vamos a hacer en directo desde el momento en que haya subido este vídeo Hasta imagino las 2-3 de la mañana cuando termine el directo del OPTC Mientras tanto estaremos jugando Grand Cross gente, básicamente tengo muchas cosas que hacer Tengo que hacer la nueva torre de desafío, tengo que hacer todas las diarias que como veis hoy aún no he hecho absolutamente nada Obviamente ha sido un día de descansito, hemos hecho directo esta mañana, he estado simplemente descansando esta tarde Porque ayer fue un día bastante tenso, estuvimos 8 horas en directo y estoy bastante cansadito Pero ya estoy descansado porque me he hecho una siesta de aproximadamente 2 horas Y yo creo que hoy no me duermo hasta las 4 Así que gente, de verdad, muchas gracias por todo De verdad que os lo agradezco muchísimo Todo lo que habéis pasado conmigo, todo La comunidad de estas que siempre lo diré Es que soy muy pesado, ¿vale? Soy muy pesado, pero es que de verdad lo siento Tengo la mejor comunidad de todas Independientemente de si tendré más o menos visitas Os lo prometo que estoy muy orgulloso de lo que tengo Y no lo cambiaría por absolutamente nada Mañana tendréis vídeos, hoy quería subir un vídeo Pero literalmente Carrie ha subido exactamente el mismo que quería subir yo Tengo la programación hecha de vídeos No me podéis mentir Así que mañana tendréis un vídeo nuevo Sobre el tema del Festival de King Sobre si habrá que esquipearlo o no Sobre por lo menos lo que voy a hacer yo, mi opinión y demás Con algunos argumentos y demás Y aparte también tendremos muy posiblemente vídeos sobre la nueva torre de desafío Que la voy a hacer muy posiblemente hoy en directo Mientras esperemos las novedades del OPTC Así que sin más gente Tenéis, insisto, el enlace en la descripción Twitch.tv barra que hace sin YKT Espero apoyo por ahí abajo Porque bueno, sin más Hay que estar juntos en Navidad, ¿no? Son fechas difíciles y bueno Si podemos divertiéndose un ratito La verdad es que también está bastante bien Nada más, nos vemos ahí abajo Felices fiestas gente Feliz Navidad Que paséis un muy buen Bueno, sin más Una muy buena Navidad con la familia Y ahora que ya se han terminado las cenas y demás Pues bueno, pasaos un ratito por el directo Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!